¿Deseas agregar algún artículo a tu tienda en Instagram pero no sabes cómo? Pues no te preocupes, este video es para ti. En esta ocasión aprenderemos a cómo configurar una tienda en Instagram. Bueno, para ello pues lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos como tal a nuestra aplicación. Listo, una vez en nuestro perfil general, en la parte inferior vamos a observar 5 opciones, de las cuales vamos a elegir la cuarta, es decir, tienda. Muy bien, una vez aquí pues ya podemos ver varios productos. Entonces, por ejemplo, yo deseo comprar este reloj, entonces vamos a ingresar aquí y nos va a salir la opción en donde dice ver en el sitio web. Sí, entonces vamos a dar un clic ahí en ese botón y nos va a llevar a una página, es decir, al catálogo pues como tal de la marca. Entonces, aquí ya podemos observar el precio y todos los detalles sobre este artículo. Entonces, ya lo único que tenemos que hacer es dar un clic en donde dice añadir al carrito o add to cart. Listo, entonces vamos a dar un clic aquí. Esperamos unos segundos y ya está en nuestro carrito como podemos observar. Entonces, aquí si tenemos un código, lo ponemos y vamos a proporcionar todos los datos que nos pide y vamos a dar un clic en continuar. Y automáticamente pues ya vamos a poder adquirir nuestro artículo. Y esto es lo mismo con cualquiera de los productos que observas aquí. Y eso sería básicamente todo. Y esto es lo mismo que Sikhs no con valeridad. Y esto es lo mismo que рассказывamos.